Hola a todos, queridos amigos. Estamos aquí en la casa de Rubén. Les damos la bienvenida a este espacio de Terapias Alternativas Jalisco. Su servidora Alejandra Orozco, terapeuta en Harmonización Integral. Mi amiga Aydem Macedo y Rubén Hinojosa Chamán nos hizo favor de invitarnos el día de hoy a su casa y tenemos un tema muy interesante para todos ustedes que es hipnosis introspectiva guiada hacia el comunicarnos o el cerrar ciclos con nuestros seres queridos que ya no están en este plano dimensional, así es. Y ahora sí que por los días santos que acaban de pasar. Y bueno, continuamos con la charla que estábamos grabando y transmitiendo acá para Facebook acerca de la hipnosis. Podemos entrar entonces a la hipnosis, nos decía Rubén, por medio de, digamos, ¿a qué ondas son las primeras que entramos? Mira, normalmente se trabaja con alfa, teta, beta y gamma. Ondas cerebrales. Entre esas son las ondas cerebrales en las que el cerebro puede estar más relajado, más tranquilo. Ok. En la televisión lo que usan, por ejemplo, los que lo están en la televisión es este alfa, teta, beta y gamma, que ya es la tipo catalepsia. Que te lleva a la catalepsia. Que te lleva a la catalepsia donde ves que la piel cambia de color, su respiración es totalmente diferente. En esta que es de teta, por ejemplo, y gamma, no ves ningún movimiento en la piel. La piel sigue igual. Lo que sí ves es la respiración, que la respiración empieza más lenta y aparte de estar más relajado, los ojos, los párpados empiezan a mover, los ojos se mueven hacia los lados o hacia arriba y se empiezan a mover los párpados. Y eso hace que te des cuenta que ya están en hipnosis. Aparte, tú puedes hacer alguna alguna sugestión para saber si ya están en hipnosis, simple y sencillamente con la mano. O sea, si la mano ya está suelta, si el cuerpo luego lo das cuenta cuando se afloja. Y es una sensación porque yo, Rubén ya me lo hizo a mí, es una sensación muy especial que además después no te acuerdas a ciencia cierta de las preguntas exactas que te hace, pero tiene. Pero te acuerdas de todo. O sea, al final te acuerdas de todo lo que viviste en ese proceso. Así es, así es. Pero a lo mejor no te acuerdas de las preguntas que yo te hago porque yo voy llevando una dinámica y la dinámica que voy haciendo es simple y sencillamente viendo cuáles son los problemas que tiene el paciente y sobre esos problemas que tiene el paciente los vamos sacando de uno por uno. Hay pacientes que han tenido 17, 18 problemas, 20 problemas y uno unos con otros para que en la dinámica vayan sacando ellos todos sus problemas desde problemas, este. ¿Cómo se llaman? Errores, fracasos, virtudes, aciertos, autoacusaciones, autoculpas, autocríticas, miedos, depresiones, refuerzas la parte positiva y las partes que son las que estás comentando ahorita, pues digamos que se desechan, digamos que las sacas. Mira, hay una forma de sacarlo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una depresión, yo te digo regálame tu depresión, la utilizas, la necesitas y tú inconscientemente o conscientemente en la en la en la hipnosis me dices no. Y entonces yo te digo regálame la vamos a sacar. Cuando cuente del uno al cinco, esa depresión va a salir. Y cuando sale la depresión, yo te digo que pongas algo positivo tanto en tu corazón como en tu mente y empiezas a poner algo positivo. Entonces hay que cambiar. Se llama modificaciones de conducta porque vamos a quitar una modificación. Vamos a modificar una conducta negativa a una conducta positiva. Así es. En el caso como les platicaba, en el caso de la gente que que ya falleció, que ya partió. En ese momento yo le pido a las personas que nos ayuden a este a sanar, ya sea a una paciente que tenga alguna enfermedad y después la mandamos a la luz o en su defecto. Si dejó algo pendiente que dejó pendiente a quien le tiene que decir algo que le tiene que decir. Qué mensaje, qué mensajes. Mira, me pasó algo con un muchacho que los lo mataron y él pensaba que estaba vivo porque se oían movimientos en su cuarto, en el clóset, se prendía el estéreo. Y cuando viene la mamá aquí, me dice que quiere trabajar con esa parte de su hijo que se había fallecido. Entonces lo la meto a la hipnosis, ve a su hijo, platica con él y le dice, dile a tu hijo que está, que él ya no está en este plano dimensional. Y empezamos a hacer una dinámica con él y esa dinámica es enseñarle al niño, al muchacho que ya no estaba en este plano y que se tiene que ir a la luz. Entonces este la señora pues le dice que le vamos a abrir un portal que se va a ir y que no se preocupe, que todo está bien, que sea algo pendiente. Y el muchacho dice, sí, dejé pendiente esto y esto y esto y eso. Ok, ¿a quién le tengo que decir? No, pues dile a mi tía, dile a mi mamá, dile a mi papá, dile a mis hermanos, que los quiero mucho y demás, hasta que de repente se sale, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar. Mira, Fabiola dice, es una gran terapia de hipnosis. Los cambios son muy rápidos y efectivos. Ella es una paciente que vino conmigo también y de hecho, este, sanó muchas cosas y eso es lo que me da mucho gusto. Qué padre. O sea, nada más nos podemos comunicar entonces con personas que ya fallecieron siempre y cuando no hayan pasado la luz. Si ya pasaron la luz, no podríamos. No, puede regresar de la luz a darte algún mensaje que tú necesites en ese momento. Perfecto. Puede esa persona venir y decirte, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Traemos aquí a tu tía que falleció y le decimos que sí dejó algo pendiente. No, que no. A ver, tienes un mensaje que para que te lo diga a ti o para tu mamá. Y ella te va a dar el mensaje porque te va a decir que desde arriba está viendo tal y tal cosa y que necesitas hacer X y Y o Z. Y entonces después le decimos, ok, este, no te vayas, espérame tantito. Y cuando yo les traigo a su ángel de la guarda, a ustedes, ya le digo al ángel de la guarda que lo acompañe y lo lleve a donde lo tenga que llevar. O sea, es al ángel de la guarda de la persona que está en hipnosis. Sí, por ejemplo, a ella que está en hipnosis, le digo a su ángel que ya después se lleve a la mamá a donde lo tiene que llevar y la acompaña al portal de luz. Ah, ok, ok. A ver, Rosa, no sé si ya te quedó claro la respuesta a la pregunta que hiciste hace rato. O sea, sí te puedes comunicar, pero no es como un medio que vas a... Aquí platicas tú directamente con ella. Yo te doy la opción de que platiques con ella y le pidas que te dé lo que necesitas en ese momento o en su defecto que te dé un consejo. Después tú hablas con ella y todo eso se te queda grabado, aunque yo lo voy apuntando o en su defecto, si quieres que se grabe la terapia, se graba, no hay problema. Y cuando tú sales de la hipnosis, ves y te acuerdas perfectamente bien que la viste, que te dijo y que no te dijo. Ok, o sea, sí te acuerdas, fíjate, pero sí es una sensación rara. Es una sensación extraña. Te preguntaba hace rato si las personas que ya están en otro plano, para ellas es como el ayudarte, es como tener más puntos. O sea, como... Sí, claro. Ellos tienen más puntos hacia arriba. ¿Por qué? Porque te están ayudando a que tú liberes un poquito un karma o algo que tienes aquí. Porque ellos ya lo liberaron. En el momento que se van, ya están libres. Por eso se los llevan, porque ya están libres. Allá van a pagar karmas más... ¿Profundos? No, más chiquitos. Los profundos los pagas aquí. Por eso, mira, no sé si has visto a la gente que de repente se enferma y sale del hospital. Está gravísima y sale del hospital. Pues es que le están dando permiso de que termine de sanar sus karmas. Sí, sí. Entonces, cuando... Y luego ya cuando termina de sanar los karmas fuertes, es cuando se empiezan a poner mal y es cuando ya fallecen. Entonces, pero a eso llega el ángel de la muerte y el ángel de la muerte pues les dice vámonos. Y se va. Sí, de veras, se pone el ángel. Tu ángel de la guardia se pone enfrente y el ángel de la muerte se pone atrás. Y es cuando les dice que ya es momento para irse y se abrazan y se van. Por eso queda el cuerpo físico queda aquí en este plano. Claro. Y el cuerpo etérico es el que se va. Pues sí, ya ves que dicen que el alma tiene un peso. Así es. Y que pierde ese peso cuando ya se despliega. Como no se los pueden llevar así de rápido, tarda aproximadamente... Por eso son los rezos, por eso los llevan a que los velen y todo eso. Porque el cuerpo tarda más o menos ocho horas en desprenderse del cuerpo, de la persona, del cuerpo físico. Si te acuerdas, si acuerdas antes hay de que cubrían los espejos para que la y que decía que el vestirte de negro era para que la persona se diera cuenta que había fallecido. Fallecido. Pero bueno, ahora te voy a decir ellos se dan cuenta desde el momento en que fallece. Sí. Oye, desde antes. Te das cuenta desde el momento en que falleces. Que se siente. Porque sientes cuando sales de tu cuerpo. Es como un viaje astral, parecido a un viaje astral. Porque entonces te empiezas a dar cuenta y empiezas a ver todo lo que está a tu alrededor. Y más cuando, cuando este, te vas rápido, ¿no? Sí, una muerte rápida. Una muerte rápida. De hecho, yo tengo una compañera que falleció su marido y todavía después, después de, me invitó, bueno, no me invitó, fui al sepelio y en el sepelio su esposo me habló. Y entonces le dije muchas cosas y me decía, ¿cómo sabes? Me decía, es que eso nadie lo sabía más que él y yo. Digo, pues no sé. Para una persona que ha estado en adicciones, que ya ha estado en rehabilitación y no puede dejar su adicción, ¿puede ayudar esa terapia? Sí, sí te ayuda esa terapia. Para lo que es drogadicción, alcoholismo te ayuda perfectamente bien, pero luego creen que con una sesión es más que suficiente. Y desgraciadamente lo que es alcoholismo, drogadicción y las personas que, que, que toman muchas pastillas también son ludópatas, también digo, ya vino una persona ludópata aquí conmigo y son aproximadamente mínimo tres, máximo seis o siete sesiones. ¿Por qué? Porque no le puedes bajar. O sea, también una persona que fuma mucho no le puedes bajar de la noche a la mañana el que deje de fumar. Sí, claro. Entonces tienes que ir bajando. Si la cajetilla tiene 14 cigarros y fuma 14 cigarros, bueno, no se fuma 14, sino se fuma dos o tres cajetillas. Estamos hablando que pues tienes que ir bajando de cuatro en cuatro o de cinco en cinco para que la persona vaya dejando de fumar poco a poco. Y otra cosa, o sea, para que una persona se sane o deje la adicción, debes estar convencida de que quiere dejarla, porque si no la quiere dejar por, o si les des las seis o veinte o noces, no va a sanar. No, o sea, tienes que estar tú convencido, o sea, que dé la persona. Si la persona quiere venir. Exactamente. Si quiere venir. Se pueden trabajar muchas cosas. Mira, se puede trabajar cuando hay una pérdida de un ser querido. Se puede trabajar cuando tú te divorcias y todavía traes el ciclo de cerrar ciclo. Si quieres cerrar ese ciclo, también se puede hacer la ruptura de una pareja para perdonar. Para perdonar, para sanar. Exacto. Y puedes trabajar con una persona, por ejemplo, que ya que no has podido olvidar. Puedes trabajar con esa persona para sacarla de tu mente, sacarla de tu cuerpo, sacar esa energía que ya no necesitas y entonces ya olvidar para que trabajes con eso. Para que llegue alguien nuevo. Ajá. Para liberar y para que te liberen y liberar. Ajá. Puedes trabajar inclusive con personas que fueron violadas. Puedes trabajar con personas que sufrieron abusos emocionales. Puedes trabajar con personas. Bueno, es que es muy amplio todo esto. Puedes trabajar con niños, por ejemplo. A mí me han dicho. Oye, tengo un niño que da mucha lata. Déjelo, señora. Dele gracias a Dios que es niño. Pero hay niños, por ejemplo, que tienen déficit de atención y eso sí se puede arreglar. Yo tengo un caso y no lo he puesto, la verdad, pero tengo un muchacho de 18 años que es de Tiro con Arco y está en la asociación de Tiro y va a las Olimpiadas y va a todos esos. Ha venido conmigo más o menos alrededor de. Ha venido conmigo alrededor de ocho veces, nueve veces y ya salió campeón juvenil. Y ya salió campeón estatal, campeón nacional y se fue al mundial de Tiro con Arco y quedó en segundo lugar. Por un error, por un error, no salió campeón. Pero son cosas, son cosas que sí puedes hacer, que puedes trabajar con los, con los muchachos. Por ejemplo, para alguien que quiere, este, algún idioma también se puede hacer. También se puede trabajar con el país y todo y de todos modos no aprendes. Hay algo muy importante que también se puede hacer, este, es bajar de peso. Hay dos formas de bajar de peso. Les voy a decir, les puedo decir, hay dos formas. En el momento que tú liberas, que tú perdonas, que te perdonan, que liberas las energías, tu cuerpo empieza a trabajar perfectamente bien. Entonces me pasó con una paciente que vino. Nada más en el momento que perdonó todo lo que ella tenía de rencor, todo lo que tenía de resentimiento y la perdonaron y perdonó a la familia. De pesar 130 kilos llegó a la segunda sesión, pesando 120 kilos. Pero es perdonar también, pero también que hay de que hay de cierto que es que es una forma de defenderte, o sea, de protección. Obviamente todos, todos nos protegemos, todos nos protegemos por cosas y circunstancias que nos pasan en la vida. Cuando tú empiezas, te pones una barrera psicológica en el cual no aceptas ni que te digan cosas, ni que te hablen y cosas así. Y esas barreras psicológicas te están haciendo que tu cuerpo se empiece a dañar. Entonces es una energía que está empezando a entrar al cuerpo y cuando entra esa energía al cuerpo, no te permite hacer más cosas. Entonces empiezas a engordar. ¿Por qué? Porque estás guardando cosas que no debes de guardar en tu cuerpo. Entonces, cuando empiezas a liberar con un perdón y te perdonan, y empiezas a liberar todos tus errores, fracasos, virtudes, hacer todo lo que les he dicho, pues tu cuerpo empieza a trabajar perfectamente bien. Entonces se libera tu cuerpo, se libera tus órganos internos, se libera todo y empiezas a trabajar con el amor. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando vienes a la segunda sesión, pues la verdad ya bajaste de peso, sin dieta ni nada. Es increíble la manera en que nos engañamos a nosotros mismos. Sí, claro. Y desde luego que la hipnosis es una forma de encontrarnos con la realidad. Ahora, la hipnosis, quiero decirles que no está de moda. La hipnosis viene desde hace... No, siempre ha existido desde hace mucho. Desde hace como dos siglos está la hipnosis, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la gente cree que es moda porque ya salió en la televisión y ya la hicieron reír y el otro... Pero les preguntas a los muchachos, ¿cómo te sentiste? ¿Qué hiciste? No, ya te grabé. ¿Y qué fue la broma? Y entonces, no, es que no me acuerdo de nada. Y aquí te acuerdas perfectamente bien de todo. A ver, aquí nos preguntan también... Muy fuertes y... Buenas sesiones de hipnosis. Muy fuertes, senador. ¿Recordando el tema? Alenca, Alenca también vino conmigo. Gracias, Alenca. Qué bueno que estás viendo el programa, el video. Y me da gusto, me da gusto. Aquí Jesús Delgado nos pregunta... Dice que él es de Mexicali. Y dónde podría tomar la terapia. No sé si le vas a dar... Mira, este... Vía... No se puede... Bueno, sí se puede, pero a mí no me gusta hacerla porque no sé cómo actuar... ¿Cómo actúas cuando estás del otro lado de la pantalla? ¿Cómo está tu paciente? Así es. Es mejor hacerla presencial porque trabajas muchas cosas y las preguntas son más directas. Yo no... Ha venido gente conmigo desde Estados Unidos, gracias a ellos, y me han hablado gente que sí puedo ir. Sí, sí voy a todos lados, pero para una terapia te va a costar carísimo. A veces les digo, como las personas de La Paz, Baja California, que gracias a ellos viajé tres veces seguidas porque me juntaban gente y llegaban diez personas y atendía yo a las diez personas, entonces les salía mucho más barato que fuera yo. Si tú consigues a gente, pues me dices si yo encantado la vida, Jesús, voy con no tengo ningún problema, ¿no? Es una terapia de verdad muy bonita, es una terapia que si la llevan a cabo, muchos les da miedo y no tienen que tener miedo porque no les pasa nada, es muy noble. Mucha gente dice, es que te quedas en el viaje. Pues, ¿cuál viaje? Porque te tengo que regresar a fuerzas. En el supuesto caso que no regresaras, te quedas dormido 15, 20 minutos y despiertas como si no hubiera pasado nada. Entonces, el chiste aquí es relajarte. El chiste de esto es que tú te sientas a gusto en la hipnosis y te sientas tranquilo. De hecho, esta Alenca, fuimos a sus registros akáshicos. Nosotros trabajamos con sus registros akáshicos y la verdad rompimos algunas cosas que ya no necesitaba. Y de verdad hay cosas impresionantes porque puedes trabajar todo. O sea, puedes trabajar con los ángeles, con registros akáshicos, con tu terapia individual de lo que tú necesitas sanar, con alguna enfermedad que traigas que puedes sanarlas también. Se presenta. Se presenta y cuál es la necesidad de tu paciente. Así es. Puede ser que venga una persona con algún malestar y que el origen de ese sea otro. Sí, recuerda, así es. Pero recuerda que el cuerpo te habla cuando estás enfermo de algo. Así es. Y entonces, si tú le ayudas y vienes a una terapia, les voy a comentar algo. El fin de semana vino un señor de me parece que del Guanajuato. Recién operado del corazón. Y me decía ahí, no se me para el corazón. No, porque no voy a trabajar con tu corazón. Voy a trabajar con tu subconsciente, que es lo más lo más bonito, no? Con miedos, muchos miedos, muchas cosas atoradas de él y de su familia. Obviamente lloras en la en la sesión. Lloras como Magdalena, como Magdalena, pero la verdad te vas feliz y contento. De hecho, ayer me mandó un mensaje que se sentía perfecto, que no había que el único que había pasado es que no había dormido. Por qué? Porque obviamente te queda todo lo que viviste. Lo estás pensando, pensando, pensando. Y cuando lo piensas, pues obviamente vienen cosas que dices ahí. De veras vi esto y ahí no puedo creer que vi aquello que sentí este. Pero como le dije, no te preocupes. Ya mañana vas a dormir bien y ya me habló para decirme que durmió perfecto. Entonces es una terapia. Las terapias son aquí en Guadalajara. Estoy yo por los cubos. El que quiera le puedo dar mi teléfono. De hecho, les he puesto varios anuncios de la hipnosis introspectiva. De veras no tengan miedo. Es una sesión muy linda, muy sutil. Tú ya la viviste. Sí, es una sutil totalmente donde puedes hacer muchísimas cosas. Aquí mi amiga quiere venir. Yo encantaba la vida. Ya le dije que sí. Este puedes vivir cosas impresionantes desde tu infancia. Hay muchos que hacen la hipnosis regresiva. Yo no la hago como tal regresiva. Yo nomás te digo que puedes viajar a tu niñez o hasta la fecha de aquí y ahora. Entonces tú puedes viajar o te puedo decir que viajas a otros mundos y puedes viajar a tus registros akáshicos y entonces ya me dices dónde, qué país y qué año estás. Ahorita que dices registros akáshicos. Hay que hacer una diferencia. No es lo mismo registros que hipnosis. No, mucha gente piensa que... Es como una hipnosis regresiva es lo mismo que si me estás leyendo mis registros y no es lo mismo. Son cosas diferentes. Mira María Quintanilla estuvo conmigo en un curso y dice excelente tu curso de sanación energética. Saludos. Saludos María. Dice lo que acabas de hacer, ¿no? Sí, lo acabo de hacer. La verdad es un curso, es un curso con el que trabajamos también con tu mente, con tus ojos y con tus manos para que tú generes esa energía y esa energía pues viene de arriba pero lo bonito de eso es que tú la recibes y la pasas. Aquí en la hipnosis, aquí en la hipnosis no trabajo la energía pero tú trabajas con tu energía. Y eso es lo más bonito. ¿Qué pasa cuando estás dentro de la hipnosis y hay una persona con la que tú quieres hablar o a la que tú quieres ver y esa persona no se deja ver? Ya sea viva o no viva. Toda la persona, toda persona se deja ver. De hecho, cuando me dicen es que está de espaldas, yo le digo tienes el poder y la fuerza para que tú lo voltees y te vea los ojos. Voltealo y dile que te vea los ojos y la persona a lo mejor va a estar con los ojos hacia abajo pero te va a estar oyendo. Entonces llega un momento en que de repente yo hablo con esa persona por medio de tu mente y ya le digo ¿cuál es el problema? Ya me comenta y le digo ok, vela los ojos, no va a pasar absolutamente nada, no te van a tocar, no te van a dañar, no te van a pegar porque cuando tú traes algún coraje, por ejemplo, llevo una persona que tenía un coraje muy fuerte y hasta groserías le decía, me decía y no me va a pegar y no me va a hacer nada, no, te vamos a poner una barrera en medio de los dos para que tú le puedas decir y no pase absolutamente nada y obviamente así pasó. Entonces le dijo todo lo que tenía que decir, sacó su frustración, se liberó, liberó su cuerpo y ¿qué hicimos después? ¿Cómo quedan entre las personas a veces asuntos inconclusos, ¿verdad? Sí, claro. Y la hipnosis nos puede ayudar para cerrar ese ciclo. Para concluir los ciclos, claro. Exactamente, o sea, en una hipnosis tú puedes decirle a la persona lo que ya quedó pendiente y que a lo mejor tú no, y que tú no te atreviste a decirlo en persona, ¿no? Claro. A ver. De hecho, nada más déjame decirte, mira, la dirección, mándame un WhatsApp y te mando la dirección, estoy por los cubos, estoy por la iglesia, la famosa iglesia San Nicolás de Vario que viene todos los lunes, este, mi teléfono es 333-662-5295 y me mandas un WhatsApp y con mucho gusto te mando dirección, estoy por Plaza México, cerquita de Plaza México, por este rumbo, cerca de la gran plaza. Espaldas de San Nicolás de Vario, a una cuadra de San Nicolás de Vario. Exacto. Sobeida Brú Guerrero nos dice, tengo un nieto autista y no habla y es muy inquieto y se enferma mucho, quisiera por favor que ayudaran a mi niño, se llama Mateo y tiene 14 años. Mira, ¿cómo se llama ella? Sobeida. Sobeida, te voy a comentar algo, es muy difícil controlar en una hipnosis a un niño autista. Entonces, si me, si gustas, apunta mis datos y yo te doy el dato de un médico que viene cada 15 días o cada mes y que trabaja con niños autistas. Él tiene una especialidad en eso con niños autistas y viene aquí y llega, normalmente llega a un lugar que está aquí en Chapalita y este, y atiende a muchos niños autistas. Entonces, ahí sí, yo te recomendaría que fueras directamente con el médico y este, te paso los datos con muchísimo gusto de la persona que se encarga de traer al doctor y este, pero no se puede trabajar con niños autistas. Hipnosis con un niño autista. No, ni tampoco con personas con esquizofrenia. Tampoco es así. Sí se puede tratar las personas que tienen esquizofrenia pero que se las acaban de detectar, o sea, que tienen un año, dos años. Que no la tienen avanzada. Que no la tienen avanzada. Ajá. Cuando apenas está empezando, sí se puede trabajar. Y hay grados también. Sí, hay grados. Hay grados. Ahí debe haber un grado en el que a lo mejor ya no se puede con la hipnosis. Hipnosis, sí. Viene, de hecho, ahora la primera semana de diciembre viene una persona de Estados Unidos a traer a uno de sus hijos de 26 años, me parece, que le acaban de detectar esquizofrenia y bueno, yo estoy con un grupo de amigos de hipnosis preguntándoles a todos ellos y me dicen que sí y me dicen cómo. Entonces, la verdad, créanme que entre todos nosotros nos ayudamos y sí se puede, sí se puede, pero hay niveles, como dice Ale, hay muchos niveles en los cuales sí podemos trabajar y hay otros que no. Por ejemplo, si tú me dices, oye, tengo cáncer y tengo ocho años con cáncer, bueno, pues desgraciadamente no. Lo único que puedo hacer es darte mejor calidad de vida con la hipnosis, pero no te puedo sanar al 100%. Si me dices que tienes, no sé, dos meses o tres meses, bueno, pues vemos por qué esa energía está en esa parte del cuerpo, qué la ocasionó, nos vamos al evento que ocasionó todo eso y tratamos de solucionar ese problema, ¿no? Claro, sí, sí. Lo puedes preparar también al paciente espiritualmente, ¿verdad? Sí, claro. Con hipnosis. Claro. Entonces, es una, dices, tiene ocho años con cáncer, estamos hablando por decirlo así, una fase terminal. Una fase terminal. Y entonces, espiritualmente se puede preparar a esa persona. Ajá, aparte de preparar a esa persona, yo les puedo comentar que les pongo a los arcángeles para que platiquen con él, para que le den luz, para que le den luz de sanación, para que le den todo lo que necesita y el paciente se sienta más, más seguro a lo que pueda pasar, ¿no? Porque la hipnosis te lleva también a escuchar tus silencios, te lleva a conocerte mejor a ti mismo. ¿Es así? Sí, 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 sí. La hipnosis te lleva a conocerte a ti mismo. Aparte de que te lleva a conocerte a ti mismo, obviamente, imagínate sacar todo lo que traes, todo lo que te hicieron desde niña o desde niño, todo lo que te hicieron tanto desde la escuela, amiguitos, amigos, papás, tíos, que te dañaron en algún momento o que tu papá te pegaba tanto que te hizo que te diera un miedo tan fuerte que ahora le tienes miedo a algo y no sabes a qué. Entonces, nos vamos a la infancia, arreglamos ese problema de la infancia, ese miedo lo transformamos en valentía y lo transformamos en varias cosas. Entonces, cuando llegas a este momento es muy bonito. Cómo se van haciendo difurcaciones, ¿verdad? Sí. Cómo nos vamos contaminando. Estábamos platicando con una paciente acerca de lo que estamos viviendo ahorita y tenemos mucha, dice, tenemos mucha presión social y sí, traemos una presión, una carga social y una presión social muy fuerte. Muy fuerte. Y desde luego que conectarnos con nuestro yo superior, con la divinidad, el conectarnos con el universo, con todo aquello que es tan grande que no se ve, que es parte de este mundo, es necesario, es vital, yo creo que es vital para en este tiempo, en este tiempo que estamos viviendo ¿por qué está la gente tan violenta? A ver, desde tu punto de vista, yo veo mucha violencia, ya no quiero ni ver las noticias, de veras. Sí. Yo no veo noticias desde hace muchos años. Hace cierta de noticias, desde hace muchos años que yo no las veo para no contaminarme precisamente. Estamos abriendo, somos, nosotros somos portadores, somos los que llevamos como el estandarte de abrir conciencia, ¿se sabe? Sí. Con ciertas situaciones, creo yo. Aparte, te voy a decir, ahorita estamos viendo unas energías muy fuertes que están entrando a nuestro mundo y esas energías nos están haciendo que nosotros no liberemos, sino al contrario, vienen retrógradas, inclusive hasta los horóscopos ya vienen, se manejan horóscopos, se maneja todo eso. juzgamos, atacamos, estamos agresivos, este, hiperreactivos a todo. ¿qué podemos hacer desde ti? Desde mí. Ajá. Trabajar cada quien con nosotros mismos. Trabajar contigo mismo y levantar tu vibración, siempre estar positivo, siempre estar con ganas de hacer algo, con ganas de, de, de no dañar a la gente, de estar bien contigo, de que esté bien contigo la gente, de buenos días, buenas tardes, sonreírle a la gente. Por ahí alguien me comentaba que cuando sale de su casa así salga de genio, el único que hace es cuando alguien le va a decir algo o le pasó algo, se sonríe y le dice perdón y entonces dice, hasta cambia la manera de pensar de las personas. Sí, no, siempre hay que tratar de vibrar en positivo, en amor y no ser catastróficas. O sea, negativo. Sí, no, ahorita tú ves, te puedes meter a YouTube y hay muchas predicciones de lo que va a pasar, que ya se va a cabrear el mundo y que no sé qué, pero son negativas, ¿se acuerda? A amarillismo del zodíaco. Exactamente, eso es lo que yo en lo personal pienso, o sea, para empezar, nadie sabe cuándo se va a acabar, solamente el de ahí arriba sabe el día y la hora. Ok. O sea, me pueden decir que mañana se va a acabar para el que se vaya a morir mañana, pero los que no nos vayamos a morir, y que espero, yo no, ¿verdad? Este, la vida va a seguir, o sea, si el planeta en algún momento tiene su ciclo de vida, pero para que termine la vida en el planeta faltan muchísimos millones de años, o sea, que no hay que preocuparnos, o sea, no tenemos que estar viviendo en cuestión de lo que me dijeron que va a pasar. Si yo me enfoco en lo negativo, voy a traer lo negativo a mi vida, si yo me enfoco en lo positivo, no me va a pasar nada, o sea, yo voy a estar viviendo. Es a lo que le prestamos atención. Si yo le presto atención, exactamente, a todas las noticias que dicen que la violencia, que hay mucha criminalidad, y que no sé qué, que no puede uno salir, yo puedo salir tranquilamente en la noche y caminar cerca de mi casa y no me va a pasar nada porque yo no estoy atrayendo esas situaciones, pero si yo ya me salgo con la idea de que me va a pasar, que me van a soltar, que me pueden, una gala perdida, X, seguramente la voy a encontrar, no porque la van a buscar. Fíjate que, que yo creo que definitivamente poco a poco, así como, como quien, como quien recoge las estrellas de mar y las avienta al, al mar de nuevo y que va de una en una y que dice, bueno, pero cuándo vas a terminar si son un montón. Yo creo que poco a poco vas poniendo tu granito de arena. Es el propósito de todo esto, el poner nuestro granito de arena. Mira, uno de los propósitos que tú decías que es muy fácil es muerte, pero energéticamente para que vuelvas a crecer, para que vuelvas a nacer, a renacer. Es como, como una oruga, ¿no? ¿Qué pasa con la oruga? Se transforma. Se transforma. Y sin dolor no hay mariposa. Y sin dolor no hay mariposa. ¿qué tienes que hacer pues tu transformación? O sea, vamos por ahí, empezando por ahí, voy a morirme, pero voy a renacer energéticamente o etéricamente o como le quieras poner, ¿no? Pero no físicamente, físicamente pues todo el mundo está... Y es lo único seguro en este mundo que nos vamos a morir. Claro. en algún momento, pero hay que, el tiempo que estemos aquí hay que tratar de vivirlo bien, en armonía, en amor. Oye, Rubén, ahorita que dice Airene que es lo único que tenemos seguro, ¿de qué manera? ¿Se dan cuenta, o sea, tú en las experiencias, en la experiencia que has tenido dentro de la hipnosis, ¿se dan cuenta las personas que ya partieron, se dan cuenta que estás, que estás hablando con ellas y en su momento cuando las recuerdas, ¿lo saben, lo pueden sentir? ¿Si ya está muerta? Ajá. Bueno, si ya está muerta, no me ha tocado ninguna que lo sienta, pero sí me ha tocado que hablen, que yo les pregunte cosas. Pero ellos se dan cuenta, por ejemplo, a ver, a ver si expliqué, por ejemplo, mi hijo falleció y tengo su foto de mi hijo, falleció a los 11 años, tengo su foto y siempre le pongo flores y le pongo una velita. Para mí es la manera de decirle, hijo, te recuerdo, te quiero y te llevo conmigo. ¿Él sabe eso? Sí, claro, eso sí, eso sí sabe. Inclusive, pues tú platicas con él, le dices varias cosas y él lo siente y él lo vibra. O sea, aunque no estén en este plano, obviamente también vibran las cosas. No sé si se acuerdan de la película de Ghost. Sí. Ah, pues es exactamente lo mismo. Hay que, hay el que está enojado de todo y el que tiene mucho amor y el que, o sea, es lo mismo. Y entonces, obviamente lo sienten. Ellos también sienten las cosas. ¿Qué vienen a hacer aquí? Bueno, vienen por luz y como todos somos energía, pues vienen a quitarnos un poquito de energía. Pero si tú a esa persona le ayudas a que trascienda más y se vaya la luz, bueno, pues qué mejor, ¿no? O sea, has encontrado a alguien que viene hipnosis y que te das cuenta que trae así como pegadito un muerto. Sí. Ahí alguna. Vino una muchacha hace tiempo que yo le noté que traía algo y me decía es que me duele mi brazo izquierdo y yo le decía es que sí te duele porque traes algo ahí. Entonces, cuando le dije a tu abuela, porque tenía mucha conexión con su abuela, se puso a llorar y le dije no, no llores, ahorita la vemos. Se pone a platicar con la abuela, le dice la abuela que es la consentida que le dice la abuela que por eso estaba con ella. Pero me estás cargando, hijita. Sí, entonces le dije que ya es momento que ella se vaya a la luz y entonces le hace la despedida, se regresan las energías, la abuela le regresa la energía a la nieta, la nieta le regresa la energía a la abuela, se corta ese lazo, ese vínculo y la abuela dice que sí, que se va a la luz y desde ese día ella no ha sentido a su abuela. ¡Wow! También se puede manejar, también se pueden manejar muchas cosas como por ejemplo vino un paciente que me decía es que siento que me hacen brujería y le dije ah sí, ok, entonces en la hipnosis lo vamos a ver. Vimos en la hipnosis y sí, se quitó la brujería, claro, se quitó la brujería, se quitó una sombra negra que trae y me decía es que está aquí y no se quita, ah bonita la vamos a quitar y sí, sí, se quitaron, otra persona vino y se quitó este, el matriarcado, su familia, normalmente los matriarcados son eslabones que traemos, son eslabones son muy fuertes entonces en el momento que le dije corta ese eslabón que traes en la pierna corta ese grillete aquí se hace lo que dice tu padre y tu padre hace lo que digo yo y normalmente cuando es cuando es de la mamá de la mamá de mujeres por ejemplo está del lado izquierdo cuando es de hombres está del lado derecho entonces también cortamos esos grilletes esos y ves ves cómo se empiezan ahí tú mismo me dices en la hipnosis me dices ya se están yendo se está comiendo la tierra y ya se fueron y como víboras pero en ese momento ya te liberaste entonces ya ponemos nosotros ya modificamos ya la conducta entonces ya a partir de este momento vas a hacer tal, 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 parece increíble cuando dice está muy de moda eso de cerrar ciclos la palabra personas tóxicas bueno, esos son términos mira, por ejemplo lo que está platicando Fabiola ella platicó con su papá que ya está fallecido y también quitamos trabajos de magia sí digo, he venido tanta gente ya a veces no me acuerdo de tantas cosas pero pero qué bueno que Fabiola y me daban gracias Fabiola por comentarnos por darnos así es tu comentario pero sí platicas y platicó ella con su papá yo también y cerró tú también platicas con tu hijo y la verdad son cosas maravillosas de veras no te lo crees cuando yo les digo me dicen ay a poco pero cuando lo viven y cuando lo viven de esa manera tan bonita es otra cosa totalmente diferente sí, es muy liberador muy liberador y les digo esto no es no es no es una fantasía ni tampoco es es moda como todo mundo te dije que si es de moda no yo creo que moda lo ven porque lo ves mucho en la televisión o vas a un espectáculo o le cambian el término o sea le cambian el nombre el término pero en realidad es lo mismo mucha gente me ha preguntado es igual que en la televisión no no tiene nada que ver con la televisión esto es muy sutil mucho más sutil no tiene ni siquiera se parece pues la verdad ni siquiera se parece ahora nadie tiene el poder de ti todo mundo me ha dicho oye y tú vas a tener el poder de mí no yo no tengo el poder de ti porque no necesito tener el poder de ti tú tienes tu propio poder y tú te das cuenta de todo y digo pues aquí está no hay más y hay personas que pueden que pueden llegar al estado de hipnosis más rápido que otras bueno todo mundo entra en hipnosis puede ser muy leve o puede ser muy profundo pero hay gente que son más fáciles yo por eso les digo no te concentres en nada porque si te concentras tu estado de hipnosis va a ser muy leve pero si no te concentras en nada y te dejas guiar te dejas llevar por lo que uno te empieza a decir este rápido rápido entras entras perfecto y sales perfectamente bien o sea aquí no hay de que te quedes lo único que sí cuando terminan la hipnosis sí sales medio apendejadón pero ya después ya te vas felicidad es normal es normal porque si se siente uno dormidito y como trabaja todo tu cuerpo trabaja todo tu cuerpo en general todos tus órganos internos trabajan lo primero que hacen es puede entrar a tu baño sí van y a liberar y liberan casi las terapias pasa eso de liberar es verdad en fin este no pues los invitamos a todos a que pues yo los invito de verdad a que vengan de que vengan a una terapia de verdad mucha gente luego me dice ¿cuántas terapias necesito? pues es que según lo que tú traigas ¿no? a veces en la primera sales pero yo les digo vengan a la segunda al mes para que darles un refuerzo el refuerzo es para que porque te das cuenta a veces que no me dijiste tal cosa y luego te acuerdas ¿no? ay no le dije que no duermo ah no bueno ¿qué puedo hacer? no me dices ¿cómo te voy a ayudar? ¿cómo te voy a ayudar? entonces les digo vente al refuerzo y en el refuerzo ya nomás trabajamos algunas cosas diferentes a las que a las que trabajamos ahora ¿qué es lo que te dice o cómo te marca qué es lo que vas a trabajar con la persona? o sea si la persona viene como te decía hace rato viene por una situación como no puedo dormir pero empiezas con la hipnosis y llegas al punto de por qué no puedo dormir sí obviamente bueno por eso ¿cómo lo llegas a ese punto? para eso son las preguntas que te hacen primero les hago preguntas de todo tipo ok desde tu papá tu mamá tus hermanos tu pareja y ya de ahí vienen problemas tuyos problemas de cómo te llevas con ellos qué te ha pasado por qué no duermes qué sientes cuando no duermes qué enfermedad tienes qué te ha dicho el médico antes de la hipnosis antes de la hipnosis sí es una hora de preguntas aproximadamente es como hacer su historial clínico es como hacer un historial clínico desde cuenta y sobre eso ya nos vamos nos basamos en todo lo que ella trae yo obviamente te voy apuntando y de ahí voy desglosando y voy acomodando para que si podemos en la hipnosis quitar tres cosas en una pues una rápida está genial o sea si traes cinco o sea que te quiten tres está maravilloso por ejemplo hay algo muy bonito porque tú le dices al paciente en estos momentos vas a sentir que sale de tu cuerpo tus miedos tus resentimientos tus corajes tus frustraciones tus energías negativas y ellos mismos te dicen hasta cien ves porque respiran así y entonces empiezan ellos creen que lo están sacando por la boca pero y puede ser en forma visualizarlos en forma de humo en forma de de viboritas de humo de globitos cada quien ve diferente así es y hay gente que me dice sabes que lo estoy sacando por la planta a los pies ah perfecto y dice a donde se está yendo no pues que a la tierra y se le está yendo a la tierra ah perfecto oye hay gente que los haga como reyes fecales no 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 es otra forma de libertad no pero hay gente que me ha dicho me ha dicho está atorado en mi garganta y empiezan a toser y empiezan a toser y entonces cuando tosen es cuando salen o en su defecto les digo con su mano este te voy a poner tu mano y sácatelo tú y ellos mismos hacen el movimiento aquí lo tengo o me dicen sabes que lo siento en mis rodillas en el pecho esa parte es como cuando tú das la terapia de reiki o de este ángeles tú con tus manos o sea bueno uno como ahorita vas moviendo eso y lo vas sacando o sea no lo vas liberando acá la persona lo va a liberar en vez de que es el telepeuta claro si yo le pongo la mano y le digo como lo haga y ya pero desde luego entonces que todo lo que cuando estábamos hablando termina la terapia y vas y haces pipí o vas y vas al baño es otra manera de liberar es una manera de liberar se va a las emociones también son lo por lo que te ha quedado guardado en ese momento lo liberas y ya sale mira vino ha venido gente desde los 17 18 años hasta los 69 vino una señora que le dolían sus piernas venía con con un bastón y me la trajo su hija y entonces la señora me decía a ver yo quiero que me quites 69 70 años me dice yo quiero que me quites mi dolor de rodillas le dije yo no se lo voy a quitar señora usted se lo va a quitar y me dice ¿cómo crees? si yo vengo que me lo quites tú entonces pues hice algunas preguntas y a la hora que pregunto y entrar a la hipnosis obviamente lo que estaba cargando ella era toda la familia claro entonces al liberar toda la familia la señora cuando terminó le dije ayudo a levantar sí pásame mi bastón y le dije ¿para qué lo quiere? o sea yo la voy a ayudar a levantar no se preocupe ahorita la acompaño por el bastón entonces empezó a caminar y empezó a caminar y a caminar y me decía qué maravilloso es esto y mi bastón y le dije ¿para qué? lo está usando y caminaba iba por un lado y regresaba y otra vez y me dice no es que ya no me duelen es que ya no me duelen y me dice a la hora que ya vino su hija me dice la señora me siento de maravilla me quitaste tantos años y le dije yo no se los quité usted se los quito señora y entonces me dice sí de veras porque trabajas tú misma yo nomás te estoy haciendo una dinámica para que tú misma trabajes tú misma logres ahorita que dices de que traía cargando toda la familia yo creo que hay muchas mujeres que traen cargando toda la familia y que es parte del control también que quieren tener o sea ¿sí me explico? es parte del control quiero soy mamá controladora yo quiero manejar todo pero que se da mucho no es que te la pongan tú te la pones y se da mucho lo contrario que también te están que te están tratando de esa manera aún o sea te están controlando y puedes hablar con la persona para que deje de controlar esa situación y entonces cuando ves a la persona ya le bajó un poquito ok sí así es puedes puedes trabajar híjole no tienes idea ¿tenemos una pregunta por allá? sí no es este para que le des los datos ahorita se los doy con mucho gusto de verdad comentenle a la gente que la hipnosis no es mala al contrario es muy buena comentenle a sus amigos a sus amistades a sus familiares que la hipnosis es de verdad es algo maravilloso mucha gente me dice es que está muy caro no es lo caro es tu salud ¿qué quieres sanar? sí me explicó a veces qué precio le pones a tu salud ajá qué precio le pones a tu salud a veces gastas más en el médico en las medicinas y las medicinas son cada 15 días y la medicina es un placebo no y hay veces que la medicina te costó mil pesos el frasquito y te duró una semana una semana así así es sí carísima una semana te dura la medicina sí y a la semana tienes que volver a estar otros mil pesos más la consulta del médico más las demás medicamentos que tienes que tomarte claro o sea no nada más no hay gente que no hay gente que toma cinco o seis medicamentos y luego me dicen vivo vivo gracias a la medicina no a la ciencia a la ciencia sí a los laboratorios no a mí me pasó ahorita que fui a recoger el medicamento de mi mamá y de mi papá y dije ay jules me traje la farmacia completa o sea dije tantos medicamentos tanto coman ellos y sí sí y el problema es que tú mismo te generas todo todo todas esas enfermedades tú misma las generas claro eso es definitivamente yo lo compruebo en mi familia que están enfermos porque quieran estar enfermos o sea no se quieren sanar o sea van con el doctor Leo ¿cómo estás? buenas tardes y tienen parecía la farmacia que traía yo este mi bolsa llena de de medicina oye ¿tu familia comulga con tus ideas? no este bueno es un poco contradictorio ok no es que estén en contra pero tampoco están muy a favor o sea como cuando me conviene sí sí creo en lo que tú haces y cuando no me conviene no y no es porque no tanto porque no crean sino porque como yo como hija te voy a decir lo que tienes que hacer o sea no tú yo no está difícil es difícil es lo que decía Rubén es difícil y con mis hermanas o sea y con mis hermanas este es que tú me conoces muy bien entonces es como que tú no me lo puedes dar mejor voy con otra persona para que y de hecho sí es más sano que que trate otra persona tu familia claro pero mis hermanas si van mis hermanas si van a excepción de una que es doctora es más exártica pero es la ciencia pero este ahí no la llevamos tampoco ahí te voy a decir otra cosa hay personas que me han hablado y personas que me han dicho quiero ir contigo quiero sanar quiero esto tengo un problema tengo aquello y le digo pues ven me hacen la cita y les da miedo y empiezan no te la cancelo cámbiamela para tal fecha a mí es un momento exactamente eso es lo que iba yo a decirles no es el momento para que vengan a terapia el momento es que tengan la decisión de que quieran sanar si no tienen esa decisión de sanar la verdad para qué se ponen a pedir una ayuda si no la quieren es como por ejemplo desgraciadamente les voy a platicar algo es como un alcohólico el alcohólico siempre te va a decir que él está bien que él no tiene nada ok entonces no quiere que lo ayuden y tú quieres ayudarlo a fuerzas no, no lo puedes ayudar hasta que el alcohólico te diga sabes que ahora sí me siento mal ahora sí quiero ayuda es cuando lo puedes ayudar pero desgraciadamente cuando ya lo quieres ayudar es cuando ya pasó ya está en una situación en una situación crítica que ya no se puede ayudar y bueno pues así pasa en la vida real con la gente me ha hablado mucha gente que yo a veces le digo me dice tengo una depresión y tengo este ansiedad y le digo y que necesitas me la puedes quitar pues sí pero por teléfono no te la puedo quitar entonces así es vente y te quito la depresión y con cuántas sesiones no sé por qué se preocupan las sesiones preocúpense por sanar a lo mejor en la primera sanas a lo mejor en la segunda pero si no te preocupas por sanar con cuántas sesiones es porque quieren lamentablemente es una sesión porque cuánto cuesta no quiero gastar no quiero gastar cuánto vale tu salud exactamente yo siempre les digo cuánto vale tu salud es que son muchas sesiones son las que tú quieras y lo que tú quieras las que necesites sí, las que tú realmente necesites pero dentro de las que necesitas cuáles quieres tomar claro pero luego porque luego abortan van la terapia sí luego van van al seguro social y van a 10 terapias al seguro social de cualquier médico y están 5 horas ahí esperando a que les digan y luego le dicen no hay la medicina vaya y cómprala entonces le salió más caro el remedio sí, claro o van con el médico y dicen no, es que el médico me está ayudando mucho y el médico sabe y el médico me conoce sí, está bien que te conozca el médico pero el médico no trabaja emociones él trabaja físico ni tu alma ni trabaja tu alma entonces al médico tú le dices oye hay un caso que se los voy a contar a mí me detectaron una enfermedad y la verdad yo dije tengo que sanar voy a sanar y afortunadamente ya no tengo esa enfermedad me detectaron el año pasado a principios del año pasado y ahorita ya no tengo esa enfermedad ¿por qué? porque yo quise sanar te declaraste sano ajá vi la forma de cómo sanarme cuando yo llegué con la doctora y le entrego mis exámenes y los ve me dice no, no son tuyos me dijo le digo ¿cómo no? pues ahí está mi nombre me dice no, esto es no, pues que no puede ser posible que no tengas nada y le dije es que no tengo nada y la doctora la misma doctora me dijo para mí estás enfermo y le dije para usted para mí no y entonces lo que hice fue decir gracias no vuelvo a ir a un médico estoy perfectamente sano y estoy sano ¿qué dice? que así es de que las personas de que las cosas ocurren por algún motivo y quizá no sea el momento correcto de la persona que necesita ayuda pero hay que apretarle aquí dice más sí para leer más así es ay no sé por qué no se deja no se deja no necesita ayuda eso es lo que dice sí es lo que dice eso es lo que dice pero no queremos sanar la verdad a mí me ha tocado mucha gente yo les he puesto muchas cosas de que vengan a la terapia muchas ayudas todo el mundo me dice mandame información mandame información de 50 que les mando información uno viene entonces digo mejor no pidan información mejor quédense con su enfermedad que es lo mejor ¿por qué? porque ustedes mismos no quieren sanar no quieren sanar vamos a cortar acá en YouTube les decimos nosotros a nuestros amigos de Facebook que transmitimos cada ocho días un espacio en el que hablamos de cosas de terapias alternativas precisamente y este se sube a YouTube al canal de terapias alternativas Jalisco y ahí van a encontrar las veces que quieran volver a ver este video con Rubén con nuestro amigo Rubén y con nuestra amiga Aire ahí nos van a encontrar tenemos la página en Facebook como les comentaba y vamos a terminar en este momento vamos a terminar el video la página en Facebook se llama Terapeutas Alternativos Jalisco Terapeutas Alternativos Jalisco así se llama en YouTube se llama igual la página en YouTube en YouTube se llama igual de todas maneras les dejo mis datos danos tus datos mi teléfono es 333 662 5295 ese es el teléfono donde me pueden localizar tu página las terapias y las sesiones y la página bueno la tengo mi página personal es Terapeuta Rubén Hinojosa la página que ya está llena ya tengo 5 mil personas que gracias bendito Dios y tengo la página que es Chamanismo Armonía y Energía Natural donde se pueden escribir y lo mismo que pongo en un lado lo pongo en el otro para que ustedes estén siempre viendo tanto una cosa como otra le pueden dar like y verlo ahí no hay ningún problema muy bien Rubén nos da mucho gusto esta plática reunirnos aquí contigo ya sabes para mí es una alegría la verdad nos da mucho gusto cada 8 días reunirnos y platicar y el día que gusten aquí está su casa no tengo ningún problema muy a gusto muchas gracias muchas gracias con un tecito de menta riquísimo y bueno nosotros queremos platicarles nos estamos nos pueden encontrar a Ide y a mí a Ide es Terapeuta en Reiki y nos pueden encontrar en Avenida Plan de San Luis 1721 donde está la distribuidora de Connie Bogat ahí nos pueden encontrar ¿qué teléfono tienes? 33 3814 0005 ok y bueno yo quiero darles una promoción en todo lo porque en todo lo que es terapia de masaje masaje relajante drenaje linfático y en todo lo que son corporales también entonces les quiero platicar que tenemos una promoción ahorita estoy trabajando el masaje con el 30% de descuento entonces quien guste pueden llamar al 3313 21 51 98 y mi página es Alejandra Rosco terapeuta en la organización integral y bueno pues es un gusto un placer haber estado con todos ustedes esperemos que este espacio les haya servido de mucho a todos y que lo tomen lo que necesitan y bueno pues bendiciones lo único que les quiero decir a todos ustedes es si quieren algún tema díganle aquí a Ale díganle a Ede y encantada la vida platicamos del tema si no sabemos nos pasamos a estudiar cuéntennos claro que sí estamos abiertos a todas sus opiniones y necesidades también y bueno pues muchas gracias gracias